Listo para la partida, mala para Turroncumanés, mala para el número uno, Solalervo, buscando la punta, Subvíctor, Submoni, moviéndose por Rengifo, muy cerca de la... Subvíctor y Submoni, vienen pasándola a la punta, tercero el Caimito, cuarto el Normao, el Turroncumanén, se recupera y viene el quinto, y en la sexta, Riales, seguido por el caballo Estonbir, con Solalero y el 7, Manoa, con 22, tres quintos, el número dos, Submoni, saca tres cuerpos de ventaja, llegar a lo altísimo, llegan a la última curva, el Normao pasa al segundo, con el tercero Caimito, cuarto, Subvíctor, están en la última curva de los Panamericanos, y Rengifo haciendo sillas sobre Submoni, atracando, pegando Rengifo, contiene la otra atropellada del favorito, el Normao, dámelo dividendo en los 200 finales del líder de la estadística, Mike Contine, 19, 119 al ganador, y ganó Submoni.